Los rayos UV causan 80% de los signos de la edad. Nuevo protector solar UV Defender con FPS 50+, de L'Oréal Paris. Muy alta protección solar, textura ligera de rápida absorción. Ayuda a reducir manchas solares y previene líneas de expresión. Nuevo protector solar UV Defender, FPS 50+, de L'Oréal Paris.